La pide cortito a Bellucci, allí la saca Bellucci, viene para Musis, Musis la filtra muy bueno para Rojas, la de palo de Rojas está al gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Pablo Díaz! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Paulo Díaz, había incendio, en San Lorenzo apareció el bombiro y le da esta gran alegría, jugada de pizarra, San Lorenzo 1, Paranaense 0 en Brasil. No la jugaron de primera, la organizaron por abajo, sacaron a los centrales del movimiento, les quitaron la referencia y apareció libre de marcas Paulo Díaz porque es una jugada habitual en el fútbol, cuando no viene el envío directo las marcas se van perdiendo, todos miran la pelota, excelente la asistencia desde la derecha de Gabriel Rojas, inesperado por allí el lateral izquierdo y apareció Paulo Díaz.